Más de 270 mil estudiantes de colegios públicos y privados de Cali están en la semana de receso escolar, una medida que busca incentivar el comercio en todo el país. Carmen Alicia, buenas noches. ¿Qué dicen los indicadores? Y por supuesto también los padres. ¿Hay viajeros durante esta temporada? Armando, las cifras indican que hay un movimiento importante por las vías del Valle del Cauca, la ocupación hotelera en los destinos preferidos liderados por Buga, Calima o Buenaventura es importante. La otra cara de la moneda es la de los padres y las madres de familias que no tienen o no cuentan con los recursos necesarios para cuidar de sus hijos o llevarlos a pasear a algún lado. En la siguiente nota les cuento. Los cuatro destinos preferidos del Valle del Cauca son Buga, Cali, Calima y Buenaventura con 24, 20, 18 y 16 por ciento de la ocupación hotelera respectivamente. Esperamos una ocupación del 62 por ciento que estaría muy superior a lo que ha sido el 50 por ciento del promedio anual. A partir del 4 de octubre que tenemos un total de vehículos de 66 mil 727 vehículos salidos del departamento e ingresados también un total de 63 mil 963 vehículos ingresados. Esperamos que se movilicen por el departamento del Valle del Cauca 176 mil turistas, un 3 por ciento menos que el año 2003. Esto notará una ocupación del 62 por ciento en los hoteles y una de las ramas económicas de 27 millones que duran. Las autoridades de policía en el Valle del Cauca trabajan en 15 áreas de prevención con ayudas tecnológicas como los radares de velocidad y los alcocensores para reducir la accidentalidad. Tenemos un trabajo mancomunado con infancia y adolescencia en los cuales se verifica la documentación y la procedencia de cada uno de nuestros menores y con quien transitan. Poder aprovechar este tiempo libre de unión familiar pero aprovechando todos los temas y contenidos pedagógicos y didácticos que se pueden fortalecer el conocimiento de nuestros estudiantes. Sin embargo, la calle o solos en casa es la situación a la que se ven abocados la mayoría de los estudiantes. Yo trabajo medio tiempo y me da la oportunidad de compartir más con él, de tareas, de sacarlo a un helado. La gran mayoría de chicos no tienen la oportunidad porque los papás trabajan todo el día. En las mañanas, mientras trabaja... Le toca quedarse. Mi mamá de 86 años, recién operada, pues me le echa ojito. Mi hija cuando trabaja aquí en la casa también me le ayuda, lógicamente, a echarle ojo. Y cuando no, los dejo recomendados con los vecinos que no le abran la puerta a nadie. La economía se dinamiza, pero en muchos hogares las dificultades para cumplir con el trabajo y el cuidado de los hijos aumentan. Ese es el panorama. Ocho en la noche, 43 minutos. Yo soy Carmen Alicia Sarmiento Mora y este es un informe para Telepacífico Noticias, la región, todos los días. Sigan ustedes que tienen más.